FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS EN TERRITORIO El día de hoy nos encontramos en el municipio de Toluviejo, Sucre, en Alacasa Museo Toluá, con la señora Mayerlis, que es nuestra anfitriona el día de hoy. Señora Mayerlis, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias. Gracias por estar aquí visitándonos en nuestro municipio de Toluviejo, que tiene unas bellezas inigualables, y en la Casa Museo Toluá. En la Casa Museo Toluá encuentras toda una diversidad que muestra nuestra cultura ancestral, nuestra cultura Zenú, y toda esa riqueza que hemos tenido en el tiempo, y que busca básicamente mantener la identidad y fortalecer la memoria cultural de nuestros pueblos. Esto es súper interesante, es un lugar que en definitiva no se pueden perder a la hora de visitar Toluviejo, pero también, díganos, ¿cómo se creó esta casa? ¿Qué sentido social tiene? Sí, la Casa Museo Toluá es un centro histórico y cultural, y se crea a partir de lo que nosotros somos en esencia, como pareja o como hogar, y que busca que esta Casa Museo Toluá sea un sitio que muestre el patrimonio cultural, y que es de todos los toluviejanos, porque la gente de Toluviejo donó muchas piezas, y sigue donando piezas a la Casa Museo Toluá, entonces es un centro comunitario, es un museo comunitario que se crea para mostrar nuestra identidad como cultura Zenú, pero también como nuestra cultura de Toluviejo. Y busca básicamente mantener esa identidad, y encontramos diferentes elementos como lo que nos identifica la piedra, tanto la piedra indígena, de origen indígena, las hachas, pero también nuestra piedra caliza. Entonces es un poco mostrar toda esa cultura de quienes somos. También encontrarás aquí toda la diversidad de las urnas funerarias, del ajuar de los indígenas, la importancia de ese segundo entierro de los indígenas, en ese reconocimiento del más allá, todo el tema de la tejeduría, de cómo elaboran las artesanías, los sellos indígenas que utilizaban para cubrir su cuerpo, para la elaboración de sus vestuarios, todo el tema de collares, igualmente la talla lítica, que es muy clave de cómo lo hacían, y una actividad que todavía nos representa, que es la alfarería. Muy clave la elaboración de sellos, la elaboración de vasijas del barro, y que estamos en la tarea de recuperar el saber del barro en Toluviejo, porque eso hace parte de nuestra identificación. Encontramos muchas piezas también etnográficas, más recientes, pero que muestran que en el tiempo jugará un papel importante, y de nuestra actividad económica y cultural del pueblo. Así que bueno, ¿nos puedes regalar por favor a todos una invitación para visitar la Casa Museo Tolúa en el municipio de Toluviejo? Sí, pues aquí bienvenidos y bienvenidas a este espacio cultural, a este espacio histórico, que es el primer punto también de una ruta turística que tenemos de naturaleza, y que desde aquí nos vamos al corregimiento de La Piche, a mirar todo ese sendero de agua, toda esa cultura también que nos representa, de la naturaleza y que buscamos la conservación de nuestro ecosistema. Estamos en un punto muy clave en el municipio de Toluviejo, porque somos como ese triángulo de oro que nos conecta con el Golfo de Morrosquillo a 15 minutos, con la ciudad de Cartagena a dos horas y media, con la capital Cincelejo a 15 o 20 minutos. Entonces esta posición privilegiada nos hace que seamos el centro de impulsar el turismo en nuestro municipio y de que ésta se convierta en una actividad económica clave para nuestro territorio. Muchas gracias y como lo dijo la señora Mayerlis, los esperamos a todos. Cuando vengan a Toluviejo puedan visitar este maravilloso museo. Gracias por ver el video.